verdad que yo quiero que también al público le digan o sea, cuánto tiempo duraron con la agrupación anterior, este qué fue lo que les dejó y yo te vamos a hablar ahorita ya de su proyecto de ustedes, de BXS y bueno, para que la gente que es muy fan de ustedes, pues bueno, que les comente cuánto, en qué año entraron y cuándo fue que salieron, y bueno lo que gustan compartir muchachos Bueno, algo así rápido, 20 años que nos dejó por las deudas Bye De verdad, de verdad, puras deudas millonarias, eh Desde el 89 al 2010 ahí fue el fue el los años que estuvimos juntos con aquellos muchachos, jóvenes, señores y pues la verdad pues muchísimas satisfacciones, muchas cosas muy bonitas Lo disfrutamos al máximo Estuvimos con una compañía con una compañía muy importante que fue la que nos dio el apoyo total y que y que nos pues nos ayudó bastante en cada cada disco que sacábamos mínimo era uno o dos temas los que los que en aquel le llamábamos cortes de radio Sí y la verdad y la verdad es que sí hasta la fecha pues nosotros tenemos como le llaman la gente cuando vamos a Sudamérica nos dicen queremos puro clásico en realidad todos los éxitos que que fuimos a través de los años con la agrupación y ahorita pues ya en un proyecto nuevo pues también tratamos de hacer lo mismo y y gracias a Dios este pues regresamos a esa compañía a la que de la que te platico ahorita es en la claro en la que estamos trabajando desde hace un año perfecto oye Lupe y fueron y fueron 20 años y que créeme que lo lo disfrutamos al máximo hubo momentos agradables momentos tristes pero bueno siempre siempre salimos adelante porque en ese tiempo estábamos unidos entonces simplemente las cosas ya no ya no se empiezan ya no estábamos muy a gusto tanto unos como otros simplemente la mejor decisión fue dividirnos y te digo pero yo estoy muy agradecido con todo lo que hicimos juntos en esos 20 años que trabajamos con con los señores y te digo tenía que pasar esto entonces yo estoy muy a gusto en este nuevo proyecto y con muchas ganas seguir adelante perfecto yo les quería hacer una pregunta no sé si se lo hayan preguntado ustedes y yo se lo he hecho a todos mis invitados que han estado aquí o sea en ese transcurso de todos esos años de la música con mis compañeros no vamos a hablar solamente de ellos sino que o sea como tú dices hubo un cambio ya no se sentían a gusto o sea la fama a quien cambió o sea la fama cambia el éxito cambia muchachos o sea ustedes les pasó eso o bueno los integrantes anteriores que era lo que les hacía sentir incómodos o sea que pasó no no es que simplemente se pierde la confianza exacto se pierde ya no ya no ya no por más que quieras fingir que estás bien o sea es imposible entonces aquí se rompió la confianza y eso eso fue lo que vino a a dividir al grupo perfecto Juan algo que te haya pasado a ti alguna vez te cambió la fama yo digo o sea yo entend bueno entendemos que no nosotros entendemos que en el éxito pues bueno la gente los quiere mucho ¿no? este me imagino fíjate que eso es algo algo muy importante y muy cierto que te cambia la fama nosotros pues gracias a Dios nosotros cuando cuando estuvimos toda esa época del grupo nosotros somos los bueno éramos los más jóvenes del grupo Lupe y yo entonces pues nosotros éramos y siguen siendo jóvenes ¿no? sí nosotros nos valía de cuenta que nosotros andábamos nosotros todos disfrutábamos nos este íbamos conocíamos lugares conocíamos gente conocíamos de todo nos divertíamos hacíamos lo bueno fue que nunca se nos fue la ahora sí que la fama a la cabeza de que empezara a flotar o espérame aquí de aquí nosotros siempre siempre hemos sido hemos sido muy tímidos eso es lo que hemos tenido que de repente la timidez la confunden con lo mamón de repente sí 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 claro o el miedo ángale con lo mamón y es sí nosotros siempre hemos sido así incluso todavía hasta la fecha nosotros nos subimos al escenario somos muy tímidos somos muy este muy reservados muy 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 tranquilos y de repente pues a veces no sé hace falta como que como decimos nosotros un traguito de me vale madre para para que te relajes para que disfrutes y que te sientas bien y hacer sentir bien a la gente eso no eso es lo que lo que siempre hemos tratado de de hacer pero de repente sí el nervio existe y sigue existiendo yo creo que cuando dejes de tener nervios es porque ya no te gusta esto o sea que cada presentación que tienen es como lo sienten como 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 si fuera el primero que ustedes estuvieron en frente a un escenario frente a tanta gente claro siempre nervios siempre nervios porque no sabes estás nervioso que no van a salir las cosas bien que te falle algo en el escenario el sonido te vea la luz X ¿no? siempre nervios pero una vez que te subes al escenario como por arte de magia se te olvida todo y te empiezas a hacer sobre tu trabajo y bueno la gente es la que te quita yo creo que al final le cuento es la que te da esa vitamina para que se te quita que se te vaya todo al momento que subes al escenario